Hoy está como complicada la cosa Ay, me queda hermoso Qué hermoso collar, ¿para mí? Claro, Globero, para usted Venga, venga que es malto Y abrazo también, abrazo ya que estamos Ay, mi... ¡Botón de botones! Y voy a encontrar más botones para hacer mis collares Porque volar es el sueño de mi vida Y yo, 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 yo también, también a volar A volar, a volar por otras plazas A volar A volar A volar A volar, a volar Como lo sonyoso, sonyoso, a volar A volar A volar Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Vaya que lío con las emociones Que tiene el monstruo de los colores Pintarás de negro el miedo Y la calma Que tiene el monstruo de los colores Que tiene el monstruo de los colores Que tiene el monstruo de los colores Que tiene el monstruo de los colores